Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo otro nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Creo que ya no hace falta ni explicar cómo funciona esto, porque aparte de que lo traigo cada mes, por lo menos una vez, y es una sección que yo creo que casi todos los canales de anime y vamos, muchísimos canales de todo tienen, no hace falta ni explicarla, pero bueno, dejad vuestras preguntas abajo en los comentarios. Estaría genial que dejaseis solo una pregunta por comentario a Nakamas para que yo pueda elegirlas individualmente, sin tener que elegir 5 seguidas, porque una de ellas me guste. Y también me ayudaríais mucho Nakamas si dedicáis un minuto a dar like a las preguntas de los demás Nakamas que también os gusten y queréis ver en el canal, y en esta sección de preguntas y respuestas, porque así yo podré escoger las que tienen más likes, porque imagino que serán las más apoyadas y las que todos querréis ver en estos vídeos y conocer mi respuesta. Así que muchas gracias Nakamas, comenzamos con preguntas y respuestas número 25. Comencemos. Vamos con la primera pregunta de Kenneth José Cardona Barrientos y dice ¿Quién crees que es más fuerte en el estilo de pelear con las piernas? ¿Sandy o Boa Hancock? Gran vídeo, Luffy no Mi. Pues muchas gracias por comentar, Kenneth José, y por enviar tu pregunta. A ver, actualmente creo que todo el mundo piensa que Boa Hancock es más fuerte que Sandy. Imagino, ¿no? Porque es una cosa que nunca había pensado, nunca me había puesto a pensar en algo así. Sí que es cierto que, hombre, Boa Hancock tiene la ventaja de que puede utilizar su Akumo no Mi, que es la Mero Mero no Mi y con la que puede directamente cargarse pacifistas de una sola patada. ¿Y por qué? Porque la Mero Mero no Mi es una Akumo no Mi tipo paramecia que consumió Boa Hancock y que le permite transformar las cosas en piedra e incluso lo hemos visto dando patadas que transforman a los enemigos en piedra. Como esto que he dicho de los pacifistas. Cargarse a un pacifista de un solo golpe por darle una patada y transformar su cabeza en piedra a la vez que golpeaba y lo rompía. Así que creo que la Akumo no Mi está bastante chetada. Así que bueno, nada más yo diría que ahora mismo, por lo que hemos visto de Boa Hancock y de Sandy, creo que se la tiene más alta estima Boa Hancock. Es una pregunta muy difícil, nunca me la había hecho, nunca había pensado sobre esto y yo creo que tendría ventaja a Boa Hancock por el hecho de tener una paramecia, una Akumo no Mi, que le ayuda a dar mejores patadas. Incluso transformando en piedra a sus enemigos para poder derrotarlos prácticamente de un solo golpe, como vemos con los pacifistas, que no tienen por qué ser así contra todos los que peleen con ella. Pero bueno, yo diría que vamos a poner a Boa Hancock de momento como favorita, como la mejor peleando con piernas, con patadas vamos y esperemos que Sandy algún día pues lo remonte. Un saludo, Kenneth José. Vamos con la pregunta de UlisesGoro3 y dice ¿En qué momento crees que Usopp mejore su hack y observación o se dé cuenta de que lo tiene? Saludos desde Argentina, Nakama. Y os daba las gracias a vosotros por darle like a su pregunta para que salga en el vídeo. Pues bueno, Nakama, creo que está bastante claro que Usopp debería desarrollar el hack y observación. Ya se sabe, obviamente todos lo sabemos, que Usopp no destaca por ser muy fuerte, puede hacer cosas heroicas, puede quedar muy bien otras veces, aunque otras sea un cobarde y actúe como tal, que yo creo que es lo normal, ¿no? Actuar como un cobarde cuando tiene su nivel de poder y todo eso. Creo que es normal que esta persona sea así, porque simplemente es así. Y es un reflejo de lo que seríamos los humanos. Es la persona más humana dentro de One Piece. Pero aún así creo que sí que se merece ahí tener gracias a sus momentos heroicos, al cariño que le tenemos, por cuánto queremos los fans a Usopp y también le quiere Luffy. Creo que se merece utilizar el hack y observación conscientemente, voluntariamente, y no como hizo en Tres Rosa. El momento de Tres Rosa fue genial, Nakamas, me encantó. Aparte de que Tres Rosa tiene momentazos, muchísimos momentazos, lo de Usopp utilizando hack y observación, aunque no fuese voluntariamente, fue una gran sorpresa. Una grata sorpresa que espero que se repita y espero que para entonces Usopp utilice hack y observación conscientemente. Yo sí tengo que mojarme y tengo que elegir un momento, yo diría que Elbaf. Porque pienso que los Mugiwaras van a ir a Elbaf sí o sí, es una isla de los gigantes, de los abeis, que se le va comentando desde hace años en la serie. Los Mugiwaras tienen que ir para allá seguro y creo que no hay mejor momento para Usopp, que siempre ha estado inspirado por los gigantes como Dory y Brogy. Para convertirse en un gran pirata, en un pirata y en una persona muy valiente, inspirado por los gigantes, pues creo que el mejor sitio es Elbaf, en el que conozca lo que es el hack y observación y lo desarrolle. Para mí sería el mejor lugar y creo que por poder puede pasar ahí. Sí, he dicho mi frase, por poder puede pasar. Y nada, un saludo UlisesGoro3. Vamos con la pregunta de Mr. King, que casi siempre sale en los vídeos, Nakamas. Parece que yo le tengo demasiado cariño. Hombre, le tengo cariño porque siempre comenta en el canal y os leo a todos y os tengo en cuenta a todos y vuestras opiniones. Pero es que además sus comentarios siempre tienen bastantes likes, así que vosotros también le apoyáis, no solo yo. Bueno, eso hay que tener una foto de Sanx. Dice Mr. King, ¿Cómo crees que pueda Luffy vencer al poder de Kurohige? Me refiero a que todos los ataques de Luffy están relacionados con su fruta. Un saludo, capitán. Me parece una pregunta muy, muy, muy interesante, Nakama. Sobre todo para mí, porque yo desde que empecé a pensar, vamos, todo el mundo, ¿no? Imagino, desde que salió Maring Forth, solo de Kurohige, capturando a Ace, luego lo otro. Vamos, todo Maring Forth. Todos pensamos que ya Kurohige sería como el enemigo final de One Piece, seguro. Kurohige sería el hombre que pelearía con Luffy casi al final de la serie. Tiene bastantes papeletas, por mucho que luego puedas pensar en Akainu, por mucho que puedas pensar en, yo que sé, en que Sanx sea malo, o que puedas pensar en que han incluido a Im como personaje y poder ser el malo final. Pero yo creo que todos tenemos como villano final con más porcentaje de probabilidad a Kurohige. Y sabiendo que Kurohige anula los poderes de las Akumonomi y Luffy es un usuario que está constantemente utilizando su Akumonomi para Messi a la Gomu Gomu no Mi, pues habría que pensar en algo. Yo siempre he pensado que para después del time skip, Luffy desarrollaría habilidades, técnicas, que no dependiesen solo de su fruta. Claro, luego llega Tres Rosa y ves que no, que Luffy sigue utilizando su fruta, además de utilizar el haki, obviamente, después del salto temporal. Pero claro, Luffy sigue dependiendo de su fruta, obviamente es usuario de Akumonomi, sigue dependiendo mucho de su fruta y te preguntas entonces cómo va a vencer a Kurohige. Y yo creo que obviamente hay dos poderes principales en One Piece, las Akumonomi y el haki. El que no tenga fruta del diablo, pues debe tener un haki muy poderoso para poder vencer a sus enemigos, ya sea Mihawk, Sanx, Zoro o el que sea. O Garp, que también viene muy bien como ejemplo. Así que si Luffy se ve obligado a no poder utilizar su Gomu Gomu contra Kurohige, que seguramente sea así, lo más seguro es que tenga que pelear solamente con haki. Lo cual es decir que me gusta y me disgusta a partes iguales, porque claro, imaginad que Luffy lleva utilizando su Gomu Gomu 20 años, le llevamos viendo muchos años pelear con su Gomu Gomu y enfrentarse al que sería el enemigo final, a lo mejor sin su Akumonomi sería muy raro. Pero bueno, también puede ser una pelea vistosa sin que utilice los poderes de la Gomu Gomu, quizás hace una técnica nueva, gracias a que su cuerpo es de goma y luego aunque deje de serlo puede utilizar alguna propiedad, quién sabe en Akamas. Yo creo que se va a basar mucho en el haki, puede que también en el haki del rey, de que no sabemos casi nada, pero seguro que tiene que tener alguna utilidad, más que intimidar a todos y desmayarlos, así que es muy posible que Luffy utilice haki observación, haki, vamos, haki de todos los tipos para poder derrotar a Kuruhige y esperemos que sea una pelea muy vistosa, porque claro, le estás quitando a Luffy su principal baza. Pero bueno, yo me lo imagino así, una gran pelea de haki, en la que Kuruhige va a tener mucha ventaja porque él sí que podrá utilizar distintas akumonomi. Y nada, un saludo Mr. King. Vamos con la pregunta de SoelNP y dice, ¿Qué espada crees que es mejor? Yoru, Gryphon, Emma o Ace. Para resumir un poco en Akamas, por si no sabéis a qué espada se refiere, Yoru, que significa Negra Noche, sería la espada de Mihawk, Gryphon o Grifon o Grifo, como queramos decirlo, es la espada de Shanks, Emma, pues obviamente es la espada que ahora tiene Zoro, pertenecía a Odin, y Ace, que para muchos será una sorpresa, y dirá, ¿Cómo que Ace es una espada? Ace es la espada, o era la espada de Goldie Roger. Esto lo confirmó Oda en un databook de estos, en una cosa de estas que hace él, no tengo ni idea, ¿vale? Yo no me dedico a esto, a One Piece, pero no me dedico a ese tipo de cosas, no cubro esas cosas, hay gente en Twitter que sí. Pues por lo visto Oda hace como unas entrevistas, no sé qué hace, hace como unas entrevistas, da respuestas oficiales de la serie, no sé qué hace, y el caso es que Oda afirmó que la espada de Goldie Roger se llamaba Ace, lo que es una locura. Y bueno, si no lo sabíais, pues ya lo sabéis. Deja un buen like. Pero vamos, la pregunta de Soel es, ¿Por qué crees que se creó su orz en la marina? ¿O por qué crees que Aokiji decidió aliarse con los piratas de Kurohige? En cuanto a Aokiji, no tiene sentido que si él quiere llevar a cabo su justicia, y por eso peleó con Akainu, para liderar la marina, para hacer las cosas a su modo y todo eso, no tiene sentido que se alíe con un pirata. A no ser que Kurohige tenga, yo que sé, algún objetivo secreto que nosotros no conocemos, aparte de querer ser el rey de los piratas, y aparte de, no sé, a lo mejor Aokiji piensa que lo que va a hacer Kurohige, un plan que nosotros no sepamos, le viene bien a él, y viene bien a la justicia en el mundo. Pero bueno, eso es más teorizar, prefiero centrarme en la otra parte de la pregunta, y pensar en por qué la marina crearía a su orz. Una división, pues, secreta de la marina, algo así como la fuerza secreta especial, ya sabéis, parecen como espías, X-Drake forma parte de esta división, también Kobe, es muy extraño Nakamas. Y sinceramente, la marina, yo ahora mismo no sé qué esperarme, solo tiene estos dos personajes confirmados en su orz, X-Drake y Kobe, y la verdad es que esto me hace dudar mucho, porque yo de la marina no tengo grandes esperanzas, creo que su fuerza militar es la que hay, son los tres almirantes y punto, sí que es verdad que falta por conocer un almirante, pero pienso que no le encuentro mucho sentido a crear esta sección súper secreta especial, cuando ya tienes los Cypher Paul, no sé, el CP0 ahora mismo, o CP0 como queramos llamarlo, ya es bastante secreto, y tiene usuarios fuertes, pero crear esto llamado Swords, y tener solo a Kobe y X-Drake, de momento que sepamos, y qué otros personajes va a haber, porque no van a ser muy poderosos. Creo que la mayor teoría que se puede hacer sobre Swords, es eso que dijeron sobre que ya no necesitan a los Ichibukais, que tienen una gran tecnología, creada por el Dr. Vegapunk obviamente, creo que en Swords puede haber, algunos marines, elegidos como X-Drake o Kobe, cuatro o cinco más que conozcamos, algún vicealmirante que de repente, pase a esta sección, a Swords, o incluso algún almirante, y que sean soldados, que lo que hacen es pelear junto a pacifistas nuevos, pacifistas recreados y remakeados, vamos, que les han hecho un remake, yo que soy Nakamas, una nueva tecnología creada por Vegapunk, que bien podría incluir, o soldados gigantes, como intentaban hacer con las Smiles, no, con las Smiles no, perdón, en Panjazar, lo que intentaban hacer en Panjazar, o bien frutas del diablo artificiales, como hacía con las Smiles. Nos han dado a entender que el Dr. Vegapunk, puede hacer casi cualquier cosa en One Piece, seguramente por su inteligencia, así que creo que los secretos y todo eso, esa nueva tecnología va a estar relacionada con Swords. Y el objetivo de crear esta organización, pues no la conozco Nakama, quizás sea eliminar a los Yonko, un gran problema para la Marina, su principal problema, vamos. Y nada, un saludo, Soel. Vamos con la pregunta de Ofeucor, y dice, si las barreras de la Baribari son indestructibles, también son inamovibles, o se podrían mover y o girar. A ver, Nakama, la lógica me dice que por poder, podrían moverse, girarse, porque lo que masen, es decir, su peso, no tiene nada que ver con su dureza, y el hecho de que sean indestructibles estas barreras. Lo que pasa es que en la serie no hemos visto como nadie moldeaba las barreras de Bartolomeo, ni las movía ni un centímetro, entonces ahora mismo yo pensaría que sí que son inamovibles, pero simplemente porque no las hemos visto moverse. Pero la lógica invita a pensar que su dureza y su resistencia no tiene nada que ver con su peso, así que por poder podrían moverse, pero no lo hemos visto. Sí, he vuelto a decir que por poder podría ser. Un saludo, Ofeucor. Vamos con la pregunta de White Panther, y dice, A ver, lo primero es que es Eternal Pose para Laftel, si no me equivoco, no es canon, es decir, salió una película, salió una estampida, una película que está bastante bien, la verdad, mucha acción, pero la película está muy bien, es todo el rato acción, parece el Marineford de las películas, así que es Eternal Pose, imagino que no es canon, no existió realmente. Si existiese algo en el mundo de One Piece, como un pose o una brújula que te debe directamente a la isla final, pues no tendría mucha gracia, ni tendría razón de ser los Roaz Poneclip, así que no, no existe, no es canon. En cuanto a lo otro, he estado buscando información, he intentado investigar, y en ningún lugar aparece ningún tipo de información sobre quién creó los Log Pose y los Eternal Pose, así que no se conoce su procedencia. Quiero pensar que estos artefactos fueron creados hace muchos, muchos años, hace muchos siglos, quién sabe, quizás por otra tecnología superior a la nuestra, bueno, a la nuestra nueva, a la de One Piece, perdón, y quién sabe, quizás datan del siglo vacío, pero bueno, el caso es que no se puede saber de ninguna forma su procedencia. Un saludo, Wave Panther. Vamos con la pregunta de Sebas Barona, que también comenta siempre, muchas gracias, y dice, ¿Quién crees que es más probable que resista a un Haki del Rey? Nami, Usopp o Chopper. ¿Crees que resistirían? Así sea el Haki más débil, eres el mejor, siga así. Pues muchísimas gracias, Sebas Barona, por el comentario y por tu pregunta, yo sinceramente, pienso que estos tres, el que resistiría Haki del Rey sería Usopp. No me preguntéis por qué, pero no sé, a lo mejor es por lo que hemos hablado antes de Usopp con el Haki de Observación y todo eso, que ha sido capaz al menos de utilizar un Haki mientras Nami y Chopper no, pero no sé, me da la sensación de que Usopp sí que puede llegar a hacer cosas, si ha utilizado el Haki es porque tiene algo de voluntad en su interior, tiene la voluntad de ayudar y proteger a Luffy tal y como vimos en Trisrosa cuando utilizó el Haki de Observación, y no sé, le veo por delante de Chopper y Nami en ese sentido, en sentido de Haki, voluntad y todo eso. Así que para mí, Usopp podría resistir un Haki del Rey, pero claro, dependiendo de quién, no me digas Usopp delante de Kaido a ver qué pasa, porque vamos, se cagaría en los pantalones, pero mi apuesta es Usopp. Dejar vosotros en comentarios también, aparte de vuestras preguntas, Nakamas, ¿quién creéis vosotros que resistiría el Haki del Rey? Un saludo, Sebas Barona. Vamos con la pregunta de Pablo Gil García de Viezma y dice, ¿cómo crees que sería el mundo de One Piece si no hubiesen frutas del diablo? ¿El Haki o las armas ancestrales serían el centro de atención? ¿Crees que Odo hubiese dado otro tipo de poder a los personajes si no existieran las frutas del diablo? A ver, imagino que si imaginamos lo que es el mundo de One Piece sin frutas del diablo nos quedamos solo con el Haki, entonces no habría otro poder. Lo de las armas ancestrales lo veo muy difícil, no creo que la gente pelease por conseguirlas ni mucho menos, simplemente por el hecho de que son muy misteriosas, muy difíciles de encontrar, de encontrar pistas sobre ellas, los ponegly, todo, así que no creo que las armas ancestrales entrasen más en juego de lo que ya lo hacen, que es poco, muy poco. ¿Y cómo creo que sería el mundo de One Piece sin frutas del diablo? Pues la verdad es que imagino a todos los peleadores o luchadores o personajes utilizando simplemente Haki. Tal y como decíamos lo de Luffy contra Kurohige, pues no quedaría más remedio que todo fuese Haki. La verdad es que creo que ahora que conocemos la serie como es con frutas del diablo, perdería bastante atractivo, no me gustaría para nada, así que espero que no, que esto nunca pase y que haya Haki y frutas del diablo y se combinen, porque también queda muy bonito cuando se combinen ese tipo de poderes. Y nada, un saludo Pablo Gil García de Viezma. Vamos con la pregunta de Lucas Durán y dice He leído en varios sitios y dicen que One Piece terminará en unos 4 años. Bueno, creo que eso no se puede saber, ¿no? Es que yo creo que cada año, al menos lo que me llega a mí, es que cada año dicen una fecha, cada año dicen una cantidad de años, valga la redundancia, entonces es un poco raro. ¿Crees que dará tiempo a explicar todo lo que queda en 4 años, claro? El final de Wano, el viaje a Laftel y demás tramas como Elbaf, Mario Joa o todo lo relacionado con him? 4 años se me hacen pocos. La verdad, Lucas Durán es una cosa que yo también he pensado muchísimas veces, como antes la pregunta que hacía Mr. King sobre Kurohige vs Luffy. Y yo tampoco entiendo, a ver, sé que es posible, o sea, tú si te pones las pilas en el manga y en el anime, te puedes saltar muchas cosas, explicar vagamente muchas cosas y a lo mejor el resultado no es el mejor, pero dejas todo explicado. Por poder puede ser, mi frase, por poder sí que puede ser, puede dar tiempo si sintetizas todo mucho, si no lo haces atractivo para la gente, simplemente das respuestas porque sí, sin meterle misterios, sin hacerlo con tanto sentido, puede dar tiempo, pero vamos, a mí se me hace raro que One Piece cierre todas sus tramas, todos sus misterios en 4 años. Se me haría muy raro, espero que lo hagan muchos más años, ojalá One Piece dure 10 años más, pero que le dé tiempo a explicar todo y a explicarlo bien, porque si One Piece se toma todo este tiempo para crear misterios, todavía no hemos visto la cara de Vegapunk y le mencionan en el episodio 200 o por ahí, todavía no hemos visto ni su cara, ni sabemos sus poderes si es que tiene algún tipo de poder, aparte de ser muy inteligente y por qué, pues no quiero que se explique en una viñeta, ni en una escena corta del anime, quiero que se explique bien, quiero saber cosas sobre el personaje, quiero saber sus intenciones, sus objetivos, y de igual forma con todos los misterios de One Piece, así que espero que One Piece no dure solo 4 años más, espero que dure como 10 y que les dé tiempo a explicar todo y bien explicado. ¿Qué se podría hacer en 4 años? Pues imagino que sí, Nakamas, igual que el anime ahora, puede ir muy despacio y si quisierais rápido pues alcanzaría el manga, pues yo que sé, en 10 episodios lo podría alcanzar si se pone a hacerlo todo rápido, que obviamente por razones obvias no lo va a hacer porque no les interesa, pero en el anime todo podría ir muchísimo más rápido y no se hace y creo que en el manga también, si quieres explicar todo muy rápido y mal, lo puedes hacer. Otra cosa es la imagen que luego tengamos los fans como de sentirnos bien si se ha explicado todo bien o no. Y nada, un saludo Lucas Durán. Vamos con la pregunta de José León y dice, ¿crees que Lo puede hacer un room tan grande como el planeta? Esto tiene mucha gracia porque ya he hablado de algo así, Nakamas, hice un vídeo hace mucho tiempo el cual no voy a decir el título porque estoy pensando en volver a traerlo al canal, un vídeo sobre Akumu no Mi que podría pareceros muy interesante, algo así un poco como de teorías, bueno, teorías no, imaginación, vamos a dejarlo ahí, ya sabes que el canal de Luffy no Mi tiene que ver mucho con la imaginación para poder pasártelo bien y solamente voy a decir que creo que Lo no podría, obviamente con su nivel de poder y todo eso ya hemos visto que bueno, podría hacer algo tan grande como lo del Palacio de Tres Rosa con todo eso, casi toda Tres Rosa, una room muy grande esforzándose mucho pero obviamente pues tiene límites el poder de Lo y un room tan grande como el planeta pues sería muy difícil, no creo que lo veamos nunca. Pero bueno, quedaros con esto Nakamas de que puede que veamos una pregunta así o algo parecido en uno de mis siguientes vídeos y un saludo José León. Vamos con la pregunta de Oriol Tudela y dice ¿Por qué no subes reviews del manga? Me encantan tus reviews del anime pero como lector del manga al igual que tú creo que sería muy interesante. Pues muchísimas gracias por ese comentario Oriol Tudela, muchas gracias por el apoyo y tengo que comentarte algo que he comentado en varios directos y que creo que ya más o menos todos sabéis pero no viene mal siempre comentarlo para que lo sepáis todos para dejarlo aquí en un vídeo y es que yo no hablo del manga por no hacer spoilers o sea yo siempre he sido consumidor solo del anime de One Piece solo del anime de One Piece hasta que hace unos cuantos años hace dos o tres años empecé a ponerme al día con el manga yo solo hablaba del anime de One Piece porque era lo único que conocía y yo no hacía spoilers a la gente porque solo conocía cosas del anime entonces ahora que yo sé cosas del manga porque ahora también soy lector del manga desde hace unos cuantos años pienso que hay mucha gente que se ha suscrito a mi canal a Lufino Mi con la premisa de escuchar solo cosas del anime me parecería una traición para la gente que llega a este canal sabiendo que solo va a ver cosas del anime ponerme a hablar del manga descaradamente hacer vídeos en los que bueno puedo avisar en el título y decir que solo voy a hablar del manga en ese vídeo ponerlo en el título avisar en la miniatura y todo eso pero bueno es un poco más complicado a veces lo he tenido que hacer pero vamos simplemente es eso pienso que mi canal lo relaciona solamente con anime sin spoilers del manga y es por ello que no creo que traiga análisis del manga de momento porque creo que es muy difícil también y los creadores de contenido tienen mucho mérito en este sentido crear miniaturas intentando hacer menos spoilers títulos con clickbait positivo quiero decir que dame la atención clickbait no solo tiene aceptación negativa clickbait es todo lo que te hace llamar la atención lo cual es bueno para el consumidor y para el que crea el contenido creo que se entienda así que crear un buen clickbait y todo eso sin hacer spoilers sin hacer spoilers a la gente del anime es muy complicado creo que es un tema muy interesante y tal y como digo yo solo me dedico a crear contenido sobre el anime de One Piece por mucho que no sea lector del manga por lo que traeros review del manga de momento está muy difícil Nakama pero bueno nunca digas nunca y nada un saludo Oriol Tudela y hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas preguntas y respuestas número 25 quiero que me dejéis más preguntas abajo en los comentarios ya lo sabéis solo una pregunta por comentario tomaros solo un minuto Nakamas o lo que queráis de tiempo por favor a dejar likes en las preguntas de los demás Nakamas que también os llaman la atención y queréis ver en estos vídeos porque de esa forma me ayudáis muchísimo al igual que si me dejas un buen like en este vídeo y te suscribes también te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal para apoyar más este canal de alguna forma económicamente con una pequeña aportación económica si te gusta Lufinomi y lo apoyas de esa forma pues te agradeceré de corazón podría seguir dedicándole tiempo a esto y también puedes seguirme en arroba Lufinomi tanto en Instagram como en Twitter por aquí a la derecha te voy a dejar otro vídeo que creo que te puede parecer muy interesante además de dejarte por aquí a la izquierda al botón para que te unas a mi tripulación y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!